Mucha atención a lo que se ha liado esta noche de miércoles, porque la situación entre Maite Galdeano, Sofía Suezcún y Kiko ha explotado con una descomunal bronca, tal y como lo estáis escuchando, que ha acabado con la Guardia Civil y la Policía interviniendo, Maite Galdeano yendo al hospital por una herida en una pierna y posteriormente insinuando que Kiko Jiménez maltrata a Sofía Suezcún. Asegura que lleva cinco años anulada como persona y que todo esto le está repercutiendo en muchas facetas de su vida, que la han expulsado de casa donde ella estaba empadronada, donde vivía con la pareja. Los acusa además de ser unos aprovechados, de haberse aprovechado de ella a nivel personal, diciendo que lo que hacía era ser su criada y que se encuentra actualmente en el piso de la playa. Os voy a dejar con un extracto y me decís qué opináis, porque yo creo que esto va a ser el drama del verano. Antes, si todo el mundo opinaba que era falso, yo después de ver las imágenes y de ver cómo Maite habla de Kiko y en general las barbaridades de las que lo acusa, llegando a comparar su situación de su hija Sofía con la de Rocío Carrasco, ya empiezo a pensar que algo de realidad dentro de la bronca entre ellos debe de existir, porque si no, bueno, espero que no se atreva a dar semejantes insinuaciones de tal gravedad. Fijaos. Todo el daño que me han hecho, la verdad que soy dura como un hierro, os lo voy a contar. Mi hija Sofía me ha echado de casa, todo inducida por el ser que tiene al lado. Un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista emocional. En definitiva, un ser. Ayer fui a casa abocada por amor a mi hija para verla y recoger mis cosas y habían cambiado todos los bombines de la casa. Salté a la valla y me hice esta raja llena de sangre. Llamé a la Guardia Civil. Bajó la Guardia Civil la policía, me engañaron porque me ha dicho mi abogada que si me habían hecho un expediente los puedo denunciar y puedo entrar a casa, les guste a ellos o no. Tienen luego que hacerme un desahucio que tarda año y medio, pero yo tengo derecho a entrar en mi casa porque estoy empadronada. El karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones, ¿vale? Por millones. Eso es. Y contaré cuando a mí me dé la real gana. Todo delante de España. Sinvergüenzas. Ya no os quiero ni ver ni a ti, Sofía, porque no pensaba que me ibas a hacer este daño despachando de tu casa a tu madre. Claro, estás inducida y claro, estás anulada por un ser. Claro, qué peligro, ¿eh? Qué peligro, nena. Ya lo verás, ya lo verás bien rápido y me darás la razón. Pero cuando te hayas jodido muy bien, ¿sabes? Eso es. Cuando te hayas jodido muy bien. ¿De acuerdo? Recuerda que Rocío contó una historia muy dura, pues esa misma historia la tienes tú encima, cariño. De casa, mira que le dije a Cristian que cuidase muy bien a Cuquina y a Galle, que las dejé en mi habitación y que siguiesen en mi habitación como yo las cuidé durante todo lo estar que mi hija estuvo allá. Y Cristian me ha dicho que la Cuquina y la Galle se han ido y que ya, y como ya les da igual a ellos, pues ni se molestan en buscarlas ni nada. Es decir, en Cuquina y Galle, pues igual están muertas por ahí, bueno, desaparecidísimas. Me da mucha pena mis animales, he llorado también por ellos, me da mucha pena Marco, que lo tienen aburrido todo el día en casa sin pasear ni nada. Los cazuelos del agua retenida ni la cambian. Fatal, todo fatal y hecatómbico. Ahí la que era necesaria era yo, pero bueno, pues me han echado y esto tiene un precio, ¿sabes? No os voy a perdonar jamás. Mi hija está tan anulada que él le obligó a bloquearme del WhatsApp, ¿vale? Para que flipéis un poquito. Y la rata también me ha bloqueado, pero a mí la rata me da igual. Os acabo de dejar de seguir, tanto a ti Sofía como a la rata que llevas al lado colgando. Vale, hasta mañana. No me interesáis ya. Recuerda que Rocío contó una historia muy dura. Pues esa misma historia la tienes tú encima, cariño, ¿vale? Pensad un poquito. Pero ¿hay algún problema? Había un problema, no. Muchos problemas muy gordos. Y la gente especulando. Quieren hacer tele, quieren cobrar. No, que hay un problema muy gordo desde hace cinco años y que lo está padeciendo Sofía Suescún. ¿De acuerdo? Era verdad. Pero claro, ¿cómo me hacía así él? Que no contaría nada. Pues ahora lo voy a contar, hombre. Ahora lo voy a contar. Si os fijáis, Maite Galdeano habla de Kiko Jiménez en los mismos términos que en Telecinco en su día hablaban de Antonio David Flores. Lo mencionaban como el ser, en lugar de llamarle por su nombre, decían que había anulado a una persona, que, bueno, lo acusaban de violencia de género, todo esto. Maite Galdeano hace lo mismo, cumple el mismo patrón, dice que Kiko Jiménez la ha anulado. Y luego llega a subir una historia en la que dice que, bueno, cuando alguien te exprime hasta el punto en el que ya no das más, te utiliza y luego ya te desecha porque no le sirves. Justamente esto es lo que dice que Sofía Suescún va a sufrir por parte de su novio, que lleva cinco años muy mal y que su situación a día de hoy es tan incontrolable que piensa hablar que lo va a contar todo. Yo, la verdad, creo que Maite Galdeano, dada la gravedad de las afirmaciones que da Kiko, bueno, que hace sobre Kiko Jiménez, no me extrañaría nada que incluso le vetaran el testimonio en Mediaset porque ya una vez han manchado la cadena con un falso testimonio de violencia de género, ya que ningún juez lo ha reconocido como tal. Y en este caso, pues sería pillarse a los dos dos una vez más. O sea, que ojo al dato porque, bueno, habla ya también de que los va a denunciar, de que está, bueno, en trámites de interponer algún tipo de demanda contra ambos, bueno, que saltó la valla y que, bueno, acabó todo esto en una brutal pelea donde se persona la policía y la guardia civil y, bueno, posteriormente dice que está en el piso de la playa, piso que Sofía Suescún públicamente ha reconocido de su propiedad, pero Maite asegura que no es de su propiedad, sino que ella vendió su piso de Pamplona y se compró esta vivienda en la playa. Bueno, yo lo que estoy viendo es tremendo, la verdad. Esperaba otro tipo de cosas, pero dada la gravedad de las afirmaciones, yo creo que esto va a acabar muy mal, yo creo que esto va a acabar en un juzgado, probablemente por parte de Sofía y de Kiko por el momento no hay ningún tipo de reacción, pero vaya, viendo las barbaridades de las que Maite acusa a Kiko, no me extrañaría nada que hicieran algún tipo de comunicado porque esto perjudica la imagen de ambos de una manera tremenda. Ya habéis visto lo que dice de los perros que los tienen en condiciones infrahumanas, con el agua estancada, que se ha convertido Sofía en lo mismo que Kiko, que desde que está con él, pues bueno, su situación no es la más adecuada e incluso llega a confirmar que todo lo que ha vendido públicamente en televisión es realmente falso. O sea que, ojito, porque todo esto de cara al reality y a las participaciones de Sofía en Telecinco y todo esto le podría afectar mucho más incluso de lo que le ha afectado el tema de Marta. Esta es la última hora, perdonad por las horas, pero dada la gravedad de la información, bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que esto había sí o sí que sacarlo y cuanto antes. Como siempre, os voy a pedir que os suscribáis al canal, es gratis, no cuesta nada, estáis informados en tiempo real, ya estáis viendo la hora que es, de toda la última hora relacionada con actualidad, realities, casas reales, crónica social y bueno, esta es la última hora. Como siempre, nos vemos en los próximos vídeos.